Rey de los cangrejos ermitaños La caracola, gigante, sagrada Dominando la hierba marina Cazando sus primos sin piedad Corre, trata a escapar Y yo disfruto La comida rápida Concha de comate Caracola reina Que como igual Mi patrimonio me sobrevive En mi armadura Yo soy el martillo Pico sin cel y taladro Construyendo los imperios Yo soy la copa La joyería El caracol del estado de la florida Y la trompeta ceremonial El caracol del sono Gracias.